2 minutos de celular 2 minutos de celular 4 minutos de celular 3 minutos de celular 2 minutos de celular 2 minutos de celular 2 minutos de celular Muchas gracias Por ahí llegó Beto Fue el 11 de día de hoy No se la aguando Algo en palo Ese palito Fue frío Ahora va Lulo Ahora va Lulo Ay No hay Lulo ¿Dónde grabo Lulo? Vamos a ir A Titani Vamos a Titani Hola Checa Salud por favor ¿Cuánto vale tu outfit? Barato Zapatillas No sé Replicas de Colombia No sé No sé Pantalones Marca Cassandra ¿Columbia original? Obvio Checa Llegan los zapatillas de Beto A vidas Ese reloj M tumulus Muere Muere Estaba brillando Se la puerta brillando En el carro Full Ice Aquí nos veo en Valenciaga ¿Qué haces? ¡Este tarado, bebé! Me enfoca todo Ahí viene Gorda Mili Ahí está, mirá, legancia, sabor Estilo Rap ¿Cuánto vale tu outfit? Las zapatillas Jordan Adidas Adidas, no Adidas con Jordan No sé qué debería hacer yo con su stream, la verdad ¿Dónde está el perro Chaucero? ¿Este está el perro Chaucero? ¿Qué cosa? ¡Dalo! A mí no me lo que es ¿Qué pasa? Dentro a Baxera, más viral Ay, conchelo La chica más tóxica del universo Tóxica, ¿ya? No estás hablando huevas No tienes la chica, no puedes tener a mirar Mira, la cachina, la cachina No puedes dar like No puedes seguir a nadie Ay, ¿cómo hablas? ¿No ha caído la bomba? Sí, la coña Está agrada No ha hecho nada No, no se puede dar ¿Qué tal? All right All right ¿Por qué te falteas? No, no me falteo ¿Te falteas? ¿Te falteas? Ya, 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 déjame ¿Te falteas? Ya, lázate tu all right All right All right ¿Entro? Lo salto No sé lo que enseño ¿Me abres, por favor? Gracias Están ahí parados ¿Qué van a hacer? No lo sé ¡Venga, pe, venga! ¿Qué van a hacer? Titanic, Titanic ¿Titanic? Forlopas en la playa Hola, ¿me han lanzado a la playa? ¿Qué? Primero yo, las damas El último, pe, el mejor Ah, este es bien Yo lo voy a ahorrar al chavo Yo lo cargo al chavo Yo lo cargo al chavo Ven, chavo Ahí está Vamos a la playa, dale Vete Voy a la playa un toque No, no, no soy cirillo Donde soy cirillo Vente, subo, si chocanamos, gamba Diego, x96 xd No me salto A ver, es un bello Uy, ya dicho Vas a sino Vente, subo y sin chocanamos Tan toque Cuidado Vente, subo y sin chocamos Vamos,, pap, si ¿Cuándo vas a hacer, mamá Maxi? ¿Qué cosa? Con María, con María ¿Cuándo vas a hacer, mamá? Mañana Mañana, ¿no? Sí, mañana Ya hemos ido a la playa, ¿no? Sí Morú Cuidado, cuidado Nada mal cose ¿Por qué? Ahí está la X Tjeto para allá, caigan ¿Por qué no te haces eso? ¡Beto! ¡Bajale a tu gata abajo! ¡Bajale a tu gata abajo! ¡Bajale a tu gata y nos vamos a ver! ¡Ay, no sé! No, 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 no. No creo que no eres capaz. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No hay problema. No hay problema con los cofters. Nos vamos juntos. Nos vamos a un rey. Sí, normal, bruta. Mis dos días. No, no. Como si no hubiera sido todo. No, pero ella no hubiera sido todo. Si, ha ido, ya. Vamos al próximo día. Ya ido y habla todavía. Como si no hubiera sido. He ido? ¿Estás donde nunca he ido? compro primero de una eso si no lo conozco ya 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 por que Madara no está en la maletera no se tampoco si no se ahora que no se va en la maletera osea el concheto osea yo no se como puedo liberar su foto esta puesto encima de ti osea el concheto rompe la gente tenemos que bajar bombas 100 de premium pome porfa 100 de premium con tarjeta si con tarjeta se huele en hierba estan pasando grande ya una hierba? si 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 no se sabe que huele chalto que va si no, chalto no? dice oh ese Madara que horrible corte si mi corte es horrible es de que es? de que es? por que te metes? por que te metes? por que te metes? por que te metes? se lajeo o? no yo lo veo bien si de corte viejo si confirma si su gambi de bomba es chocolate si tiene 3 colores la gente ha sido buitre no? no, 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 no no se va a ver nada por que no hay luz? ahi esta no pero es que? que piola tu luz ahi esta, recontra luz ha puesto la luz ahi chequen gente chequen de detrás del otrofono chequen gente de la playa va a bajar? eso vamos a bajar? si vamos. bajas o? por yere? las. esta suelta Effect o? paja baja 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 bbbbbete he testado este es no deseo ahi pcm te he puesto el carro Estoy temblando Perdón 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 Perdón